Hola que tal amigos de redes sociales, soy Gerardo Esquivel a la Torre, editor de la revista Mundo Ejecutivo. Desde hace más de 100 años, los Estados Unidos han sido el principal socio comercial de México. Actualmente, según datos del INEGI, las exportaciones de nuestro país hacia el vecino del norte representan el 85.2%. Seguramente sabes que en noviembre son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y gane quien gane, es muy probable que se tenga que renegociar un tratado de libre comercio. Como país, hoy tenemos más experiencia para saber qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, en materia de exportaciones. En este contexto, los números más evidentes a renegociar son los que han causado disputas a lo largo de los años, como el azúcar, el atún, autotransporte, así como otros sectores que representan la mayor parte de las exportaciones, principalmente el electrónico. México deberá estar preparado con grupos de trabajo conformados por líderes industriales, académicos y gobierno para defender sus intereses en temas clave como turismo, transporte, manufactura y servicios. ¿Veremos si esto ocurre? Sería lo ideal. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.